Santi, para empezar, ¿cuál es el formato de este podcast? Dos personas hablando. La gente que conoce a Laura y que ha hablado con ella recientemente sabe que le encanta el tema de los podcasts. El primer episodio de nuestro podcast hablando de podcast. Sí, el primer episodio de nuestro podcast hablando sobre podcast me parece que tiene sentido. En español muchas personas escuchan podcast y yo estoy segura que en Bogotá y en Colombia más de lo que uno se imagina, un podcast. Porque es simplemente un programa de radio que es algo que tú ya sabes hacer. Entonces imagínate, personas hablando, consumiendo sonido pero, 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 la diferencia es que estos programas se descargan desde internet por demanda. Eso quiere decir que el que oye, lo oye cuando quiere, donde quiere y en el momento que quiere. Entonces ya no es necesario sintonizar BBC4 a las 9 de la mañana para escuchar el concierto de Vivaldi sino que ahora tú a las 10 de la noche puedes descargar ese episodio, esa capsulita y oírla. Y tú mandas. Tú dices ¿cuándo? ¿Y ya? ¿Tú dirías que esa es la diferencia? Bueno, esa es la gran diferencia. Pero pues hay otras que se derivan de ahí. ¿Qué crees tú? No estoy de acuerdo. Pues yo creo que necesariamente toca mirar la historia desde ambos lados. O sea, desde el punto de vista de la persona que escucha, sí, es una chimba poder descargar un episodio cuando uno quiera y escucharlo cuando uno quiera. Pero desde el punto de vista de alguien que produce, hay una transformación que para mí es tan o más significativa. No, pero lo que yo estoy diciendo es que la gran, gran diferencia es que son programas de radio que se descargan desde internet por demanda. Y ese que se descargan desde internet tiene que ver con quiénes los producen y quiénes los cargan en internet. Y por demanda, bueno, tiene que ver con la persona que lo escucha. Ah, ok. Claro, pero yo le daría mucho peso porque finalmente un podcast existe en tanto es escuchado. Y el hecho de que la gente pueda oírlo como quiera hace la diferencia. Obvio, del otro lado hay unos cambios. Y los cambios son, si se distribuye por internet, quiere decir que yo ya no necesito una antena, ni necesito un dial, ni necesito la infraestructura de una emisora como la BBC para transmitir. Quiere decir que yo puedo hacer mi programa de radio con las herramientas que tengo y subirlo a la web. Y eso pues ya cambia muchas cosas. Pues cambia la más importante de todas. La producción. No, no, ni siquiera. O sea, lo que estoy hablando es que cuando tú tienes un espacio limitado, lo que sea, como por ejemplo el espectro electromagnético. Sí, los dial. Ajá. O sea, por el costo de producir radio, la radio que todos escuchamos en el carro está un poco sujeta a las pocas cosas que le pueden gustar a todo el mundo. Como que no hay un espacio para ser muy específico porque necesariamente toca pegarle a un público que sea muy amplio, muy genérico. Digamos que si tú estás haciendo radio en la radio, tienes que apelarle al gran público. Es que no hay otra forma de existir. Mientras que si lo estás haciendo en internet, entonces tienes primero la ventaja de que te cuesta casi nada producir un podcast. O sea que realmente no es que sea muy alta la vara. Y segundo, la ventaja de que no te cuesta nada llegar a cualquier rincón del mundo. Entonces uno puede terminar hablando sobre, qué sé yo, juegos de mesa muy específicos y aparece un público para ese tipo de programa. Entonces, pues para mí la transformación está en el matrimonio de los dos lados. Que desde el punto de vista del que produce el podcast, es tan fácil que puede hablar de lo que quiera. Y desde el punto de vista del que consuma el podcast, hay tantos podcasts y es tan conveniente escucharlos que se abre todo un mundo de posibilidades que no existía en la radio. Sí, yo no creo que estemos en un desacuerdo profundo tú y yo. No, es lo mismo. Sino que el gran cambio, el que yo nombro el gran cambio, tú dices, oye, pero es el gran cambio de dos caras. Y una cosa y la otra se van alimentando. Pero déjame ponerlo en estos términos. A ver. Si la única diferencia fuera desde el punto de vista de los hábitos de escucha, entonces uno estaría escuchando podcasts que son exactamente lo mismo que lo que se escucha en radio. ¿Qué está pasando? ¿Qué también es un fenómeno? Sí, pero únicamente eso. O sea, un podcast que solo son los 40 principales, el mañanero. Y la única diferencia sería que yo lo puedo escuchar de noche en lugar de las 6 de la mañana. Y creo que eso no sería una transformación tan grande. De pronto personas que no escuchan los contenidos ahora pueden oírlo. O sea, creo que igual habría grandes cambios. Pero ten en cuenta que estoy en tu equipo. Va, va, sí. Sí, y hay otras cosas súper bonitas que se derivan de ahí, que es en efecto la variedad. Porque es que no solo es más fácil para ti producir contenidos que no son viables comercialmente, sino que además puedes producir tu cápsula una vez a la semana y no pasa nada. Un dueño de una emisora tiene que pensar en programación de 7 de la mañana a 7 de la noche y de 7 de la noche a 7 de la mañana, porque igual no puede desperdiciar ningún espacio y porque lo pueden sintonizar a cualquier hora y él tiene que estar ahí disponible. Sí, claro. Pero, o sea, el discurso... Lo que estoy diciendo es exactamente lo mismo de un discurso que sale en un libro que me gusta bastante que se llama The Long Tail. Ajá, que sería como la cola larga. Sí. Y el punto es que cuando uno lo ve de esa manera casi que es un fenómeno sistemático el hecho de que haya más diversidad y más variedad cuando se reducen los costos de producirlo. Y para mí eso es lo que es fundamental. O sea, a mí realmente no me gusta la radio que suena en Colombia. Nunca le paro tantas bolas. Y todo bien, o sea, sé que hay cosas muy buenas. No estoy diciendo como, ¡ah, qué porquería! Ok. Sino como que en mis hábitos de escuchar cosas no se ha parecido la radio tanto como me hubiera gustado. Y yo creo que la respuesta es que tengo que compartir gustos con mucha gente y solo si estamos de acuerdo aparece una emisora que satisfaga esa necesidad. Bueno, pero además lo más bonito de los podcasts es, o a mi juicio, las historias. Y esto ya no tiene que ver con el fenómeno de la revolución, sino esto tiene que ver con la experiencia de Laura. Porque yo sí he escuchado mucho radio, sobre todo Javier en Estéreo, que es una emisora de una universidad de Bogotá. Y lo que me había pasado es que escuchaba noticias, música muy chévere que yo de verdad no pondría en mi computador. Sobre todo tiene una gran colección de jazz. Y estaba muy bien y me entretenía y tendía mi cama y lavaba la losa mientras escuchaba radio. Pero luego con los podcasts descubrí historias y argumentación. Cuando tú escuchas un podcast como Freakonomics, ellos están tomando el trabajo de articular las entrevistas, de tener un guión que las una, de tener una música que lo cree. Y para mí es como lo que Netflix lo está haciendo a la televisión un poquito. Contar mejores historias y engancharlo en un formato que la gente de pronto no estaba aprovechando tanto. ¿Te puedo dar un ejemplo? Sí, pues iba a preguntar por Ciudad de Datos, no sé si está relacionado. Ok, tenía otro ejemplo para hablarte, Ciudad de Datos siempre me gusta, entonces voy a elegir la opción Ciudad de Datos. Pero para los oyentes, ¿qué es Ciudad de Datos? Ajá, Ciudad de Datos es el otro podcast de Laura. Y este es un formato distinto, este sí trata de ser un formato como el de Freakonomics, en donde hay un presentador, mucha producción, guiones, música, personas entrevistadas, y como que sí le está apuntando al gran formato de contar una historia en audio. Todo esto es sobre el tema de datos, sobre el uso de los datos en una ciudad en la que todo el tiempo se está registrando información sobre las personas y en la que no necesariamente sabemos para qué se utiliza esa información o para qué se podría utilizar, para bien y para mal. ¿Algo por el estilo? No solo eso, sino que los datos están en todas partes y en este momento se están siendo usados por empresas públicas, como la empresa que maneja el sistema de transporte, pero también por empresas privadas para tomar decisiones sobre nosotros. Y es cierto, todavía no sabemos exactamente cuáles son las consecuencias afortunadas o desafortunadas de reunir toda esta información sobre la sociedad, pero lo que sí sabemos es que está siendo materia prima para tomar decisiones. Y si nosotros entendemos mejor de qué hablamos cuando hablamos de datos, que es la finalidad de Ciudad de Datos, entender, pues entonces también podemos comprender con más herramientas cómo funciona el mundo. Y esto era un ejemplo de... Y esto es un ejemplo de un podcast muy producido que cuenta historias y que me encanta. Pero bueno, ahora sí quiero contarte la historia anterior. Hoy escuché un podcast nuevo. Ajá. Nuevo en mi lista. NPR es una gran cadena estadounidense de radio y de podcast. Y por primera vez en el 2016, en este mes, tienen una producción en español. Completamente en español. Para los latinos que viven en Estados Unidos. Se llama Radioambulante. Y es un nombre que quizá tú ya habías oído. Pues estoy consciente de que existe. He escuchado como 45 segundos, pero no. No más que eso. Ok, es como Latinoamérica Mercedes Sosa. Algo así. Y ahora que están en NPR, yo me quité la pereza de escucharlos y escuché el primer capítulo de la temporada más reciente. Y era la historia del libro que se robaron en la feria del libro de Bogotá, que era la primera edición de Gabriel García Márquez. ¿Tienes algún recuerdo de eso? Sí, no. Recuerdo perfecto. Pues supongo que todo el mundo se sabe de esta noticia, pero durante la feria del libro, en la cual Macondo era el país anfitrión, que siempre fue una decisión extraña. Un país ficticio. Sí, país ficticio anfitrión. Había una copia de Cien Años de Soledad como primera edición. O sea, un libro valioso. Y para vergüenza de todos los colombianos, ese libro fue robado. Ya, es lo que dice el titular, ¿no? Sí, exactamente eso. Y en este podcast se ponen a contar la historia desde el principio. Desde que el director del pabellón de Macondo, que es David Roa, que curiosamente lo conocemos y es más o menos amigo. Bueno, empiezan con David Roa. Desde que le pide prestado al dueño del libro, el libro. ¿Verdad que había un préstamo involucrado? Sí, es que este personaje tiene librería de libros de segunda y esto lo había comprado en Montevideo. Bueno, me estoy adelantando un poco, pero comienzan desde estos dos personajes contando cómo se pidieron prestados y luego cómo David le anuncia al dueño del libro que se lo han robado. Y comienzan a contar la historia desde el detalle. Pasan por el robo, pasan por cómo da feria el libro, pasan por cómo apareció ese libro y luego empiezan a develar la investigación policíaca que hubo detrás de eso. Y yo siento que en la radio tradicional, en Javeriana Estéreo o en cualquier otra radio convencional, nosotros hubiéramos escuchado la noticia. Pero la delicia, la absoluta delicia de escuchar la historia desde la primera llamada telefónica de estos dos, eso es algo que yo se lo atribuyo hoy a los podcasts. O sea, ¿te gustó el episodio este? Ah, curiosamente, más o menos. Me encantó la historia. Ah, o sea, el ejemplo es bueno, pero no el episodio. No, es un gran ejemplo, pero la locutora tuvo muchos problemas con hecha. Bueno, pues yo creo que lo puedo explicar. ¿Para explicar qué? Voy a tratar de aventurarme. ¿Por qué el storytelling en radio no es tan frecuente? Bueno, listo. Ya que hiciste la promesa, dale. Pues va a ser una analogía y esta sería la suposición. Mucha gente está hablando de que estamos en la época dorada de la televisión porque existen un montón de series que son una chimba que antes como que no aparecían en el panorama. Estoy hablando de Game of Thrones, de Breaking Bad, de qué sé yo, Narcos, lo que sea. Girls. Bueno, Girls. El punto no es cuáles son las series chéveres, sino que existen series de televisión que no parten para nada del supuesto de que el espectador no entiende qué está pasando. Todo lo contrario. Usted está viendo el episodio 7 y usted ya tiene que saber todo lo que ocurrió antes. Y lo que posibilita que existan esas series es que ahora uno puede ver todo por internet, ya sea legal o pirata. Nadie llega al episodio 8 de Game of Thrones sin haberse hecho el recorrido y si está decolado, pues la serie como que no le pide disculpas a uno. Eso antes no ocurría porque cuando tú tenías la televisión normal, como que tenías que escribir un guión que cualquier persona se pudiera topar y no sentirse perdida. Ok. Y el resultado es que las series de televisión eran más bien como los Simpsons, que siempre comienzan en la misma estructura, pasa algo, pasan mil cosas, pero en últimas todo termina como comenzó. Y no te tiene que contar en qué mundo está, tú ya sabes. Ya sabes quién es quién, todo. Sí, o sea, realmente saberse cuál es la temporada 5 de Seinfeld es un tema como de fanáticos, mientras que saber cuál es la temporada 5 de cualquiera de estas series sí es importante. Es algo apenas normal, pero creo que lo mismo ocurre con la radio en términos de storytelling. Que si yo escucho a Javeriana Stereo y si están haciendo un programa de jazz, es porque ese programa se puede escuchar desde el minuto 20, también como desde el minuto 40. Sí, pero creo que falta un puente. Porque este episodio del libro robado sin años de soledad de Radio Ambulante no tiene continuación. Estoy de acuerdo en el mundo de la televisión, pero en el mundo de los podcasts todavía me cuesta un poco trabajo, porque en series como Siria lo creo, toda una temporada es una misma historia. Pero en programas como el que yo te acabo de escribir, no, porque el segundo episodio es de un tema completamente diferente. No, total, o sea, la analogía no es tal cual, es lo mismo pasa en televisión y en radio, pero creo que la analogía aplica incluso a la escala de un solo episodio. porque igual yo siento que la radio, como está en este momento, la radio que uno escucha en el carro, está pensada partiendo del supuesto de que la persona puede cambiar la emisora en cualquier momento, que pudo haber llegado al episodio en cualquier momento, e incluso se escucha a la gente diciendo como para los que acaban de sintonizar, mientras que un episodio de un podcast, si tú lo descargaste, lo vas a comenzar a escuchar desde el principio. Si no te enganchó, pues no te enganchó, pero tú puedes introducir la dinámica de principio y fin de una manera en que no lo puedes hacer en la radio. O la gente que hace radio cree que no lo puede hacer y no se mete en esas aguas tortuosas. Sí, también yo le pondría un ingrediente más. El costo. Una emisora igual todo el tiempo está pensando en ser rentable, ¿sabes? Tienen personas contratadas ocho horas y entre más produzcan mejor, y en cambio en los podcasts tú estás produciendo solo tu programa y solo tu episodio. Puedes darte el lujo de investigar más, de tomar mejores libretos, de ir al fondo. Y en la radio de pronto el día a día y la prisa y el afán de que tienen que tener programación para todo el día, pues hace que haya mucho menos espacio para eso. Bueno, eso que acaban de escuchar es el final del primer episodio, y lo que están escuchando ahora es una grabación que estamos haciendo con Laura casi seis meses después, que debería tener una situación acústica muy diferente porque hemos aprendido una que otra cosa de cómo grabar los episodios, y estamos haciendo esto un poco para complementar un punto que además se relaciona con el episodio, porque en últimas estábamos hablando de podcast. Y ese punto es, ¿cuál es la manera más conveniente de escuchar podcast? Digamos que de ahí salió la motivación. Entonces, bueno, lo primero que pueden hacer es seguir escuchando como están escuchando en este momento, que yo sospecho que es por YouTube o por SoundCloud o por el reproductor de nuestra página web. Si para su vida están bien esas opciones, adelante, hagan clic en el botón suscribirse. Sin embargo, hay una manera que es mucho más cómoda y con la cual ustedes no tienen que preocuparse por buscar activamente cosas de internet. Cosas de internet va a llegar a su celular para que cuando ustedes quieran estén a dos pasos de ponerle play a esto. Entonces, lo que ustedes quieren hacer es entrar a la tienda de aplicaciones de su celular y buscar una aplicación para escuchar podcast. Hay muchas, puede ser abrumador, y por eso nosotros tenemos dos recomendaciones. La primera es Pocket Cast. Esa es para celulares Android. Todos los que tienen Samsung, todos los que tienen Motorola, todos los que tienen Huawei, todos los que tienen ese tipo de marcas de celulares, entran a esa tienda de aplicaciones Play Store y buscan Pocket Cast. Los que están del otro lado, los que tienen sistema operativo iOS de la familia del iPhone, entran a la tienda de aplicaciones y buscan Overcast. Estas son las aplicaciones que Santiago y yo usamos, nuestras favoritas. Retomo. Entran a la tienda de aplicaciones, buscan una aplicación de podcast, la descargan, y una vez descargada la aplicación, adentro, en la barra de búsqueda, escriben cosas de internet. Perfecto. Ya está nuestro podcast. Nosotros estamos ahí, ya nos encargamos de la parte técnica. Va, y continuando con el espíritu de aclaración de tía, si tienen un iPhone, hay una aplicación preinstalada que también sirve para exactamente lo mismo. Se llama... Podcast, es morada. Exacto, esa. Bueno, buscan cosas de internet y le ponen suscribirse. Con esta aplicación, ustedes van a poder bloquear su celular y seguir escuchando, que es algo que no pasa en YouTube. Ustedes pueden salir de su casa, ponerse los audífonos, ponerle play al podcast, echar el celular a la cartera y olvidarse del resto. Esa es la aplicación diseñada para este tipo de planes. Entonces, nosotros proponemos comodidad y aplicación de podcast. Listo, ahora sí, fin del episodio. Santi, sí me toca ser así de clara, porque estoy pensando en personas que de pronto no saben. Tú le dices a mi mamá, si tienes sistema operativo Android, entra y descarga tal aplicación. Y ella es como...